Un último esfuerzo, Yoko. Es más fácil si uso mis alas. ¡Hola, Yoko! ¡Hola, Louie! ¡Hola, amigos! ¿Qué fue eso? Un trueno. Significa que después habrá un ator... ¡Tormenta! ¿Tormenta? ¡Oh, no! ¡Rápido, a refugiarse! No te preocupes, Yoko. Tiene que haber un refugio por aquí cerca. ¿Dónde? ¿Dónde? No veo ninguno. Yo tampoco. Pero, Yoko, sé quién puede ayudarnos. Un animal que ve muy bien. ¿Cuál animal? ¡Un ave! Y tiene una excelente vista. ¿Saben quién es? ¡Un águila! ¡Muy bien, amigos! Pero las águilas me asustan. ¡Ah! ¡Ay! ¡No tanto como la tormenta! ¡Rápido, dibuja un águila! Lo haré, Yoko. Para dibujar un águila, empiezo por su cabeza. Como un cerro alargado. Luego, dibujo su ojo. ¡Penetrante! ¿Y su pico? ¿Cómo es? Curvo. Y ahora, dibujo sus alas. Con dos líneas curvas para sus plumas. Y luego, un rectángulo sin cerrar para su cola. Y yo dibujo sus patas. Dos rectángulos. Y abajo dibujo sus garras. Bien hecho, Yoko. Luego, una línea hasta el cuello. Y para terminar, unas puntas para las plumas de su cuello. Y ahora, lo único que falta es... ¡Pintarla! ¡Es hermosa! ¡Claro que soy hermoso! Mi nombre es Manuel, el águila dorada. ¡Hola, Manuel! Necesitamos un refugio. ¿Nos ayudas a buscarlo? ¡Como no! Las águilas tenemos una vista muy aguda. Podemos ver hasta 500 metros de distancia. Incluso si se esconden tras las hojas. Yo los vería. ¿Es verdad? Por supuesto. Soy una águila dorada. El ave más grande. Y tengo un olfato muy desarrollado. Gracias a mi pico curvo, puedo moler, cortar... ¿Qué fue eso? ¡La tormenta! Pero las tormentas me asustan. ¡Mami! ¡Manuel! ¡Manuel, espera! ¡El ave más grande es un cobarde! ¡Ay! ¿Pero qué hacemos ahora? ¡Espera! ¡Tengo una idea! Para dibujar un águila, empiezas por su cabeza como un cerro alargado. Y le dibujas un ojo penetrante. Agrego su pico. ¡Como un gancho! Dibuja su ala con unas líneas curvas para las plumas. Luego, haces un rectángulo sin cerrar para su cola. Para las patas, dos rectángulos y dos garras. Dibuja su barriga redondeada y la unes con el cuello. Ahora, una punta para las plumas de su cuello. Y después, píntalo del color que tú quieras. ¡Hola! Capitán Eduardo a su servicio, señor. Capitán Eduardo, buscamos un refugio para escaladores. Misión buscar refugio. Casualmente, soy un especialista en encontrar refugios, señor. Dime, Eduardo, ¿tú eres un cobarde? El Capitán Eduardo no le teme a nada, soldado. ¡Oigan! ¡Ve un refugio! ¡Está aquí arriba! Los dos a bordo para subirlos. ¿Yo? ¿Arriba? ¿Eres un cobarde? ¡Claro que no! ¿Bien? ¿Están todos a bordo? ¡Sí! ¡Listos! ¡Muy bien! ¡A volar! ¡Sí! ¡Vamos a aterrizar! ¡Todos adentro! Y ahora, si quieren dibujar un águila, ¡adelante! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos, amigos! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Yoko!